American Nicaragua Foundation trabaja con más de 800 centros de Nicaragua, entre ellos escuelas y dispensarios, con proyectos que benefician a los sectores más necesitados en las áreas de salud, vivienda, nutrición, educación y proyectos de desarrollo sostenible. En 2015 inició con un proyecto nutricional al que nombraron Campaña de Colores, en 20 escuelas de los departamentos de Masaya, Granada, León, Cadazo y Managua. Una de ellas es el Colegio Corazón de Jesús, ubicado en la comunidad Veracruz, el municipio de Managua. Para tratar de modificar cambios en el estilo de vida, que sean de forma más saludable, tratando de mejorar la salud, no solamente a través de actividad física, consumo de agua, higiene, también queremos incluir una alimentación sana y balanceada, puesto que de esta manera los niños pueden mejorar su estado nutricional. De hecho, como los niños están en un estado de crecimiento y desarrollo, la mejor forma de garantizar ese crecimiento y desarrollo satisfactorio, según su etapa de edad, tiene que estar vinculado no solamente a la nutrición, sino que también a la higiene, está vinculado al estilo de vida saludable. Y por esta razón es que surge campaña de colores para tratar de fomentar todas estas actividades que sean complementarias en este crecimiento y desarrollo de los niños. La matrícula del año lectivo 2017 del Colegio Corazón de Jesús fue de más de 200 alumnos entre preescolar, primaria y secundaria, los cuales han sido beneficiados con el proyecto nutricional. El apoyo que brinda ANF es importantísimo porque esos apoyos en diferentes programas que ellos tienen, sea de alimentos, sea de salud, tienen diferentes programas que realmente llegan a los padres de familia, a los estudiantes, y eso es lo más importante, que esta comunidad recibe ese apoyo. Es la campaña que ha venido realmente a revolucionar en la mente, en el corazón, en la conciencia de los padres de familia, para mejorar los hábitos alimenticios en los escolares. ¿Cómo es evidenciada este cambio en nuestros escolares, en el alto rendimiento académico que hemos obtenido últimamente? La campaña de colores se enfoca en los temas de nutrición, higiene y diversión. Para la ejecución de ella de forma efectiva, capacitan a los docentes y padres de familia con el objetivo de que todos tengan conocimientos de la importancia de la buena alimentación de los niños y niñas. Nosotros como ANF, las técnicas supervisoras que estamos a cargo de la campaña, realizamos talleres a los docentes sobre temas de salud y nutrición. Estos talleres son replicados a los estudiantes, los estudiantes reciben esta clase, ya sea integrada dentro de una asignatura o de manera pura, como una clase de colores, de tal forma que ellos reciban los temas que son abordados. A los maestros ellos los reciban siempre en sus clases en determinado momento. Algunas se combinan, se complementan con otras asignaturas, puesto que no nos alejamos del plan de educación, del Ministerio de Educación. Las capacitaciones que son presentadas ante los maestros se multiplican a los estudiantes y hacemos una adecuación curricular de los temas que se vienen a impartir de parte de ANF y esto se hace la adecuación curricular en la materia de ECA, de Ciencias de la Vida y del Ambiente, también en OTB. Las madres de familia expresan que las capacitaciones les han ayudado a alimentar de manera saludable a sus hijos. Mejorar la comida de los niños, la del desayuno, que coman saludable. En primer lugar, alimentar sano y saludable a nuestros hijos. Ya se nos ha indicado que el café y el pan no es una alimentación saludable para ellos, que dentro de la alimentación saludable tenemos que incluir lo que es el pan, el cereal, los vegetales, la fruta, el darle las tres meriendas al día después del desayuno a las nueve de la mañana. La merienda escolar forma parte de este proyecto. Gracias a American Nicaraguan Foundation y a sus patrocinadores, es que los niños y niñas de preescolar y primaria pueden recibir su merienda de lunes a viernes en este centro educativo. ¿En qué está basada toda esta alimentación? Está basada en soya, normalmente arroz, frijoles, pero está enfocada en que se dé una alimentación totalmente saludable. Los niños y las niñas también han aprendido en temas de higiene personal y de los beneficios que tienen los alimentos saludables para su cuerpo. El gallo pinto es muy bueno y desayunar es muy bueno para que vengamos desayunados a la escuela, para que prestemos atención a clases y para que estemos fuertes y sanos. Yo ando vestida de melón, las vitaminas son A, D y C. El melón es bueno en desayuno, en llevarla en las loncheras escolares y nos protege de enfermedades. Llevar ando de rábano y los beneficios de rábano son que nos ayuda a proteger el corazón, la dos es que nos ayuda con la sangre y nos ayuda a prevenir la anemia. La campaña de colores finaliza en 2017, pero luego inicia el plan de sostenibilidad en ese centro educativo. El plan de sostenibilidad consiste en realizar actividades varias que trate de incluir todos estos tipos de modificaciones en el estilo de vida. Para el 2018 se está previendo un plan de sostenibilidad que consiste en la puesta en práctica de todo el aprendizaje obtenido en todo este tiempo que hemos trabajado capacitaciones y talleres con la comunidad educativa. Esto significa que la comunidad educativa debe estar más inmersa en esta campaña. Entre el año 2018 y 2019, ANF pretende trabajar con un nuevo proyecto que beneficiará a 40 escuelas del país. Marge impuso responsabilizarse.